y que todos sus deseos se le cumplan siempre adecuadamente, así es. Hoy tenemos aquí a Dragon Ball, que me lo han creído muchas personas, muchas gracias. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul, la verdad huye a volver de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver cerca a un gran dragón. Chala, échala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Chala, échala, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una venkidama. Chala, échala, no pienses nada, solo escucha sueños ahí en tu corazón. Chala, échala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Gracias, amigas y amigos, que la pasen siempre, muy bien. Saludos, amigas y amigos, hoy vamos a cantar. Chala, échala, 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 chala, chala, chala. ah